La colombiana que comenzó a dedicarle más tiempo a la música tras la ruptura amorosa con Gerard Tique, anunciada hace casi un año, sorprendió a sus seguidores en redes sociales la semana pasada con una fotografía de espalda, luciendo como una sirena, la cual es la portada de su siguiente canción.